Episodio 11 Desde entonces, dejó de diseñar. Se volvió terco. Hace un tiempo... para apoyarlo en su carrera. Dejé mi primer trabajo. ¿Qué creen que me dijo? Me llamó idiota. Sin ambición. Lu Xinjiang cree que siempre tiene la razón. Él piensa que nunca se equivoca. Que es perfecto. Quiero insultarlo. Ofenderlo. Ofenderlo. Así... Puedo comunicarme con él. ¿Por qué me...? ¿Por qué me...? ¡Lu! ¿Por qué estás...? ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Pequeño Lu, ¿qué haces aquí? ¿Hola? Hoy, don Xiaoyu me invitó. ¡Qué coincidencia! Xiaoyu, te invitó a cenar con nosotros, ¿cierto? Sí, así es. Pasen, pasen, por favor. Adelante. No tienes llave, ¿verdad? No, señor. Se preocupa demasiado. ¿Por qué tendría una llave? Ten. Gracias, señor. Lu. ¿Me puedes hacer un favor? Quiero que convenzas a Xiaoyu para que deje el diseño. Señor, escuche. Yo también quiero decirle algo. ¿Sabe una cosa? Es poco común que los jóvenes como ella persigan sus sueños. Yo no entiendo a los jóvenes. Hay otros buenos trabajos. ¿Por qué tiene que sufrir y ser diseñadora? Puede que tenga razón, pero creo que Xiaoyu tiene talento para esta industria. Solo lleva haciendo esto unos años, pero ya es jefa diseñadora. Es muy difícil para la mayoría de diseñadores llegar tan lejos. ¿En serio? Pero ella nunca me dijo que la ascendieron. Siempre se ha comportado así. Nunca dice nada. Fue lo mismo en la universidad y el trabajo. ¿Ocultará también su vida amorosa? Uf, eso es imposible. No exagere. Creo que ahora mismo se está concentrando en su carrera. Ha estado trabajando duro últimamente. Creo que ella quiere... que usted se sienta orgulloso de ella. No, gracias. No necesito esa clase de orgullo. No quiero que haga nada asombroso. Solo unos pocos llegan a la cima. Es un lugar muy solitario. Solo quiero que esté segura y feliz. Con eso es suficiente. Yo creo que hay personas que igual son felices a pesar de estar siempre agotados. Creo que usted es igual cuando cocina todo el día. Si alguien hace algo que no le gusta, probablemente sea infeliz. Incluso si tiene todos los días libres. Sí, sí. Pero nosotros estamos molestos porque no nos dice nada. Entiendo. ¿Sabes qué? Sería genial que ella fuera como tú. Que nos hablara. Señor, no se preocupe. Yo hablaré con ella. Y vendré a visitarla más a menudo hasta que entre en razón. Sí, sí, qué buena idea. Espera. No vengas a menudo. Solo a veces. Es hora de almorzar. Vamos, sí, comamos. Tenemos que visitar a nuestros amigos. Sí, sí, sí. Vamos, Lou. Sí, vamos. 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 ¿Mis padres vinieron? Sí. Oiga, ¿le dijeron algo? Muchas cosas. ¿Y qué le dijeron? Ellos quieren que te cases pronto. Por cierto, señor Lou, hoy hablé con algunas personas y me hablaron bastante sobre usted. ¿Qué te dijeron? Me hablaron de su pasado. Ah, sobre Nichi y sobre su madre. Después de preguntarle a Muyan, descubrí que, en realidad... ¿Eres igual a todos esos reporteros entrometidos? Señor Lou, Nichi ha sido mi sueño desde niña. Por eso, me duele mucho verlo de esa forma. ¿Puede volver a ser el diseñador que era antes? No desperdicie su talento. ¿Qué importa? Ya te lo he dicho. ¿Cuánto tengo que repetirlo? ¿Ah? Tu sueño. ¡Tu sueño es mi pesadilla! Solo quiero que Nichi desaparezca. Muyan dijo que, después del accidente, el señor Lou quemó el vestido. Ahora lo entiendo. Todos ocultamos algo de los demás. Desde pequeña, quise ser como el diseñador de Nichi. Desde que él apareció frente a mí, entendí que... todos pagan un precio por las cosas que verdaderamente aman. ¡Adiós! 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 Señor Lu, preparé este desayuno especialmente para usted. Por favor, disfrútelo. Que lo disfrutes Señor Lu, es importante tomar agua en las mañanas Señor Lu, por favor deje de estar enojado Ya llené su taza de agua y le puse dentrífico a su cepillo, Señor Lu Señor Lu, lo siento mucho por lo de ayer En serio, lo siento Señor Lu, buenos días Xiao Yu, te traje un pequeño regalo Lo pondré aquí, es colorido Muchas gracias, pero no lo quiero ¿No te gusta? Mañana traeré otro Voy a renunciar ¿Renunciar? ¿Tienes mucho trabajo? ¿Eso te molesta? ¿Acaso tus colegas te acosan? ¿Acaso me ocultas algo? Oh Entiendo ¿Acaso? ¿Acaso tus colegas? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Escucha Tengo que preguntarte algo El vestido que diseñé Para la pasarela ¿Se llama Nichi? ¿Quién te dijo eso? El vestido no lo diseñó papá, ¿cierto? No vuelvas a hablar del vestido Tampoco se lo digas a tu padre Mamá, no me gusta el diseño No quiero hacer trampa En una competencia que no me interesa ¿Entiendes, mamá? Hijo Te lo diré de nuevo No hiciste plagio No me importa lo que quieras Esta vez debes tener éxito Con el vestido de Yema Pero, mamá Esta es tu única Gracias por ver el video ¿Quieres ir a una exhibición? ¿Cuál? Esta La exhibición anual CNG Empieza mañana en la tarde Nuestras compañías son socias Entonces podemos ir gratis ¿No es muy pronto? Parece que tienen un nuevo diseñador Quieren presumir su trabajo ¿Podrías darme otro boleto? Claro Gracias De nada Adiós 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 Buenos días ¿Aún es temprano? Traje mucha comida Traje carne seca Traje Fideos instantáneos Y yogur Yogur Bien Enseguida Tenga Señor Lu ¿Ya no está molesto? Quisimos investigar su pasado Porque nosotros nos preocupamos por usted Bien, bien No hablaré de eso Mejor hablemos de otra cosa No Vamos, por favor ¿Qué tal? Si hablamos de su Exhibición de Nichi Diez años atrás Cuando Nichi estaba en la vitrina Brillando como un diamante Ahí había una pequeña niña Observándolo Ella estaba obsesionada Y fascinada ¿Recuerda a esa pequeña niña? ¿Quieres decir ¿Le parezco familiar ahora? Sí Yo era esa niña No recuerdo haber visto a alguien tan simple Ey Señor Lu No puedo soportar verlo de esa forma Más ahora que sé que diseñó a Nichi Shaoyu, ¿te volviste loca? Claro que no Bájate No lo haré Suéltame No lo haré Shaoyu, te lo advierto Hablo en serio ¿Estás segura? ¿Estás segura? Yo Yo Lo haré ¿ refiero? Lo haré ¿ ud nên No llegamos tan lejos. Ustedes hablen. Volveré a mi habitación. ¡Dios! Creo que va muy rápido. No digas tonterías. Ruru, yo solo quería arreglar las cosas. Eso es todo. Oh, Dios. Yo desearía tener buena suerte. ¿Y tú quieres devolverla? Aún soy miserable. ¿Qué sucede ahora? Lu Yanji no diseñó a Nichi. ¡Ah! ¿Y eso en qué puede importar? No es diseñador. Es guapo, rico, amable. Eso explica por qué cada vez que mencionaba a Nichi, él actuaba raro. Hablaba distinto. ¿Quién lo diseñó entonces? Solo dime, no quiero preguntar. Escucha. El diseñador de Nichi es... Es él. Es él. Es él. ¿Vendrás mañana? ¿Vendrás mañana? Coma, antes de que se enfríe. Ey. Yankee está tan mal que tienes que salir temprano y regresar tan tarde todos los días. Creo que hoy volveré temprano. ¿Qué le gustaría cenar? ¿Qué? No iba a besarlo. ¿Quiere acompañarme a un sitio hoy a las tres? Le dejaré comer lo que quiera. No. ¿Qué estás tramando? ¿No quiere venir? Es su decisión. Espera. ¿Para quién te vestiste tan linda? ¿Estoy linda? Claro que no, tonta. Me vestí así para quien me vea. Espero que vengas. Amiga, ¿té? Gracias. Dime, ¿no crees que Tong Xiaoyu manipula al Sr. Lu? Es demasiado obvio. El Sr. Lu la cuida mucho. Todos en la oficina tienen más talento que Xiaoyu. Es muy injusto para ti, pero creo que los resultados de su competencia ya son bastante evidentes. Veamos si después de eso sigue con el descaro para mantener su puesto. No tienes que esperar. No tienes que esperar. No te enojes. Yanji, hablo en serio. Quiero renunciar. ¿Es porque te molesta lo que te dijeron? Si es eso, yo me encargo. Yanji, ¿no lo entiendes? Están enojadas porque siempre me favoreces. Por eso ellas me detestan. Estoy agradecida por todo lo que hiciste, pero yo no... soporto la presión. Lo siento, Xiaoyu. No pensé en lo que hacía. Si de verdad tomas la decisión de irte, respetaré tu decisión. La verdadera razón por la que no quiero que te vayas es porque admiro tu talento como diseñadora. También me da envidia que puedas trabajar en lo que te gusta. Crescí en un ambiente de diseñadores. Mis padres son íconos de la moda. Esa presión me atormenta desde mi niñez. Como te dije, en los años que estudié en el exterior, no me especialicé en diseño, sino en telas. Quizás nunca conozca el sentimiento de diseñar algo desde cero. Me gustan las máquinas y las telas. Me gusta el trabajo práctico de los artesanos. Pero mi familia esperaba que yo fuera diseñador. No quería regresar. Pero cuando llegué a Yankee y te conocí, empecé a interesarme en el diseño. Empecé a tener confianza de nuevo. Esa es la razón por la que no quiero que te vayas. Pero lo que deberías tener en cuenta es Yankee es un lugar en el que puedes desarrollar tu talento. Tu concepto de inocencia y madurez es asombroso. Términalo y cumple tu sueño. Esa es la razón por la que deberías quedarte. ¿Crees que puedas pensarlo? Entonces... lo voy a pensar más. Estas son las últimas obras en los pasos del momento. Señor Lu. ¿Para qué necesitas mi ayuda? Acompáñenme a ver la exhibición anual de Sianji. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero acabamos de llegar. Por aquí, por favor. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Es Sianji! Mírela. Me gusta esta pieza. Me agrada su concepto. Es bastante novedoso y vanguardista. ¿Qué sucede? Estoy bien. ¿No quieres saludarla? No. ¡Señor Lu! ¿Xing Shan? Sabía que sí ibas a venir. ¡Felicidades! Tu exhibición es un éxito. ¿Quién es ella? Ella es mi asistente, Don Xiaoyu. Es la directora de arte de Sianji, Yanje. ¡Hola! ¡Es un placer conocerla! Cuando te envié el mensaje ayer, sabía que vendrías. Ya casi terminó. Después de la exhibición, ¿te gustaría ir a comer? ¡Jefe! Vayan a cenar. No se preocupe. Yo regresaré a la empresa. ¿Cómo has estado? Ah, por cierto. Gracias por recomendarme un doctor. Me siento mucho mejor. Ah... Escuché que... cambiaste de empresa. ¿Cómo es ser... la directora de arte? Todavía necesito más tiempo. Pero... Sianji es una marca bastante reconocida. No debería ser difícil para ti... adaptarte al ambiente, ¿cierto? Quizás sea porque es una marca reconocida, pero tenemos muchas diferencias de valores. Realmente extraño nuestro tiempo en el extranjero. Siempre te seguí a todos lados. Me inspirabas mucho. Creo que puedo aprender mucho de ti. Por eso... pensé bastante esto. Quiero invitarte a trabajar en Sianji. Porque sé que tú... cuando se trata de trabajo, yo no sé qué... ¿Podemos hablar de otra cosa? ¿Qué quieres comer? Bien, hoy nada de negocios. Mmm... pero... espero que lo pienses. Puedes aceptar mi oferta en cualquier momento. Siempre eres bienvenido. Mmm... ¡Siaoyu! ¡Está delicioso! ¿Sí? ¿Por qué no comes? No tengo hambre. Mmm... No te preocupes por tu peso. Tienes tanta suerte ahora que no creo que engordes. ¿Tengo suerte? Si tengo tanta suerte, ¿por qué siguen apareciendo problemas? ¿Cuáles problemas? No sé si deba quedarme en Yankee. ¿Por qué no quieres quedarte? ¿Qué sucede? Primero, Lu Yanji me mintió. Y no me siento bien trabajando con él. Segundo, me convertí en la jefa diseñadora gracias a Yanji. Él siempre me protege y me detestan por eso. ¿Y eso qué? Tus razones son sobre otras personas. ¿Cuál es tu sueño? Mmm... Hacer lo que me gusta, diseñar. Yankee es una empresa de modas. Es el lugar perfecto para que cumplas tu sueño. Lu Yanji te mintió y te protege, pero ¿eso qué tiene que ver con diseñar? Ah, ¿no estás compitiendo con un men por una oportunidad? Si te vas sin luchar, va a pensar que le tienes miedo. ¿Estás bien con eso? Por supuesto que no. En las páginas web del Zodíaco, les gusta decir que las cosas malas en la vida son solo sorpresas y las dificultades pruebas. Siempre que sientas que estás perdida, debes mantener la esperanza. Eso quiere decir que tus problemas son solo pequeñas sorpresas y pruebas a superar. Además, si lograste salir con Lu Xin Chan, tu suerte no es tan mala. Sí, eso es cierto. Pero estoy segura de que no me recuerda. Estoy llena. Puedo ayudarte con tu trabajo, pero esto es tu problema. ¡Bienvenido! ¿Cenó? Todavía no. Ah, buscaré los cubiertos. Siéntese y coma. ¿Tienes algo en la cara? Ah... Oye... 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 Usted primero. La exhibición de hoy fue... interesante. Gracias. ¿Qué querías decir? La comida de hoy está deliciosa. Coma más. Yo... Lavaré los platos. No recoja nada. Lo haré yo. No, no. Me gusta la comida. No, no. No. Tu toalla. No. Gracias. Deberíamos ejercitar juntos. ¿Hablas en serio? Lo estoy haciendo bien. ¿Por qué sigues mirándome? No es eso. Busqué tu cumpleaños en internet. Quiero celebrarlo. Eso es falso. ¡Hagámoslo! ¿Estás loco? Te dije que es falso. Sin embargo, no he celebrado mi cumpleaños desde hace siete años. Haciendo cuentas, han pasado siete años desde que empezaste, ¿no? Un poco más y alcanzarás a Lu Chin Chan. ¿A qué te refieres? Después que la madre de Lu Chin Chan falleció, él nunca volvió a celebrar su cumpleaños. Ahora que lo pienso, tu falso cumpleaños es el mismo día que el suyo. ¿Eso es cierto? ¿Es la verdad? Vaya, eso no lo sabía. ¿Por qué me estás viendo? Pienso que eres algo interesante. Toma. Adelante. Adelante. Gracias, Xiao Yu. Gracias por quedarte. Pero que quede claro. Nuestra relación solamente es profesional. Bien. Ahora, para el almuerzo de hoy... Dije solo profesional. Te iba a decir que para el almuerzo de hoy tengo una reunión muy importante con el presidente de Shinkai. Guíalo al departamento de diseño. No hay problema. Ya me voy. ¿Qué sucede? Traigo noticias impactantes. Mu Yan acaba de decirme que Lu Xin Shan dejó de celebrar su cumpleaños luego que su madre falleció. Es increíble. Es como el rey de los raros. Wen Shi, ¿por qué siempre estás con Mu Yan? Explícate. Nos encontramos por casualidad. Eso es todo. Puedo oler el amor en el aire. Tienes mucha imaginación. Por cierto, ¿sabías que el cumpleaños de Lu Xin Shan es el mismo día que mi cumpleaños falso? ¿Qué te parece? ¿Cuándo es tu cumpleaños real? Te lo diré más tarde. Tengo que irme. Adiós. Adiós.